que onda que onda que onda cansado y eso porque yo igual una cervecita para el estrés andame esperame hey brother traigame tres por favor traigame tres por favor y otra vez cuando llego del trabajo yo paso por la tienda de marín me tomo una cerveza para relajar y todos en la cuadra lo saben la tienda más alegre de la vecindad y la Mari le pone en la mente una buena cumbia para bailar y todos en el barrio no paran de libar cuando la niña Mari pregunta y los que van a beber donde están niña Mari pásame cerveza niña Mari yo quiero chupar niña Mari pásame cerveza pone cumbia para vacilar niña Mari pásame cerveza niña Mari yo quiero chupar niña Mari pásame cerveza pone cumbia para vacilar cuando llego del trabajo yo paso por la tienda de Mari me tomo una cerveza para relajar y todos en la cuadra lo saben la tienda más alegre de la vecindad y suena la cumbia con la calle cumbia de barrio y la Mari le pone en la mente una buena cumbia para bailar y todos en el barrio no paran de libar cuando la niña Mari pregunta y los que van a beber donde están niña Mari pásame cerveza niña Mari yo quiero chupar niña Mari pásame cerveza pone cumbia para vacilar niña Mari pásame cerveza niña Mari yo quiero chupar niña Mari pásame cerveza pone cumbia para vacilar niña Mari pásame cerveza niña Mari pásame cerveza pone cumbia para vacilar ¡Epa! 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 ¡Epa!